Yo creo que el activismo corporativo existe de hace mucho, podemos recordar en los 70's como Carl Icahn o el fondo KKR, eran activísimos las opas de Bendix con United Technologies y como se hacían opas unas a otras, etc. Todo eso ha transformado radicalmente el gobierno corporativo de las sociedades, o sea casi podemos ver como el paleolítico ese mundo del gobierno corporativo, en el que los consejos tenían unas decisiones discrecionales, eran de una opacidad importante y se justificaba todo en virtud del poder que tenía el consejo. Simultáneamente me llama la atención, por ejemplo, todos recordaremos cómo, pensando en el largo plazo, había sociedades como por ejemplo Popular, Banco Popular era un valor hucha, seguro, era un valor, seguro, parece que hablamos del paleolítico también. Es casi inconcebible hoy identificar a una sociedad que nos transmitiera esa seguridad y tranquilidad como transmitía Banco Popular. Sin duda, ha cambiado, y como dices tú, ha cambiado para siempre, y ha cambiado tanto por la normativa como por la tecnología, porque realmente hoy se gestiona prácticamente online, o sea, están pidiendo información online los inversores. Me pregunto, ¿cómo se concilia el high frequency trading, cómo se concilia con la affectio societatis? ¿Cómo puede ser que se tenga un vínculo con una sociedad? Yo soy accionista y tengo un vínculo con la sociedad con el high frequency trading. Es totalmente otra cosa. Cuando recibimos incluso los statements del fondo de inversión, del fondo de pensiones, generalmente no pensamos, no pensamos en el largo plazo de las sociedades en las que se invierte, pensamos en nuestro largo plazo que es otra cosa. Por eso, cuando la directiva esta de la implicación de los inversores institucionales habla de que una mayor implicación de los accionistas en el gobierno corporativo constituye uno de los instrumentos que pueden contribuir a mejorar el rendimiento financiero y no financiero. Los últimos que están en la cadena lo que piden es rendimiento financiero, no rendimiento no financiero, salvo algunos fondos éticos, etcétera, pero una parte muy pequeña del mercado de estas sociedades. También por lo que se refiere a factores medioambientales y sociales. Y después habla de la implicación de los trabajadores en la gestión para el largo plazo. Hombre, me parece una declaración un poco políticamente muy correcta, pero poco pragmática. O sea, al final de cuentas, hay una enorme presión en las sociedades, las nuevas tecnologías han acelerado todo esto, y entonces hablar de largo plazo, bueno, pues yo creo que se puede hablar de largo plazo solamente en ciertas sociedades. Que me corrija porque me meto ahora en temas más económicos. Estuve, por ejemplo, en una presentación de 3M, Minnesota Mining and Manufacturing. Minnesota Mining and Manufacturing, por ejemplo, hace una muy cuidadosa selección de sus clientes. Hace el conocimiento del cliente que se hace en el mundo financiero, se hace en esta sociedad, con vistas efectivamente a largo plazo y a evitar posibles riesgos. Es ahí donde efectivamente se puede vislumbrar el largo plazo, es ahí donde podemos ver esa sombra del sumomento del popular. Pero por lo demás, yo veo que, bueno, que la directiva, pues, yo creo que se va a materializar en una serie de políticas que muchas veces respiro hondo. Me parecen, con perdón, a esos comunicados que hacen en la Unión Europea al final de una sesión en la que estuvieron en desacuerdo. Es un comunicado muy largo y en el que, bueno, se dice un poco de todo, pero si uno se fija, pues es casi contradictorio. Entonces, muchas de esas políticas, bueno, pues dirán palabras muy correctas, pero pues tienen poca aplicación práctica, creo yo. Yo veo el riesgo reputacional como una cosa muy importante. Y el ejemplo que tengo no es el mejor, que es el del BBVA, porque el ejemplo que voy a poner es anterior al problema del BBVA con su expresidente. Y es, todos vemos en los periódicos cómo aparecen estos vídeos en los que hablan expertos patrocinados por el BBVA, vinculando la marca BBVA a determinados valores. Valores todos, bueno, pues muy positivos, etc. Porque realmente, ante la presión de la comodotización, porque realmente, ¿qué más da el Banco Azul o el Banco Morado o el Barco? Pues hay que vincularse. La gente del Santander aquí. A unos valores. Bueno, bueno. Bueno, yo presionó Banco Morado o Azul. Mal. Vale. Otra cosa. El cumplimiento normativo. Nada divertido, desde luego. Es una cosa que está presente y sigue y sigue. Podemos ver en este sentido Calpers, como hay algunos documentos de Calpers, en que habla de invertir en compañías que tengan un fuerte departamento de cumplimiento normativo. Se habla mucho también del buen gobierno y de la transparencia. Parece un poco como que a mayor transparencia, mejor. Yo personalmente creo que la compañía, las sociedades tienen un derecho a la intimidad y un derecho al secreto. No necesariamente todo es online. O sea, claro que la gestión es muy compleja y se va andando al caminar. Y hay puntos que se exploran, que se encuentran, pequeños nichos. Y ahí hay, bueno, pues yo entiendo que hay un secreto que no necesariamente está todo expuesto al público. Hay un derecho a la intimidad. Hay un derecho a la intimidad.